¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy tenemos un programa interesante, vamos a tener algunos poemas de un pariente de los de Arte, porque recordemos que habíamos hecho una proyección de los materiales que habíamos grabado con Silvio de Arte, un trabajo que hicimos en conjunto con Alberto Kandia, periodista de ABC y también miembro fundador de Ecocultura, habiendo hecho un trabajo hace ya un par de meses buscando las raíces de José del Rosario de Arte, que es un arpista que nació en San Juan Misiones. Entonces en ese interín conocimos a esta familia y tuvimos un encuentro hace más de un mes en San Juan, donde nos ofrecieron un hermoso asado. se habían reunido unos 50 o 60 familiares y ahí descubrimos el potencial de toda esta familia de arte, artistas, recitadores, guitarristas, tocan el órgano, y obviamente estuvo Silvio de Arte con nosotros. Entonces eso es lo que hoy veremos en la programación. Y mañana comentarles que tenemos un programa muy especial y les invitamos a que no se pierdan, así como también ayer tuvimos la visita de la doctora Gladys Aquino, que es ginecóloga, donde estamos seguros de que abordamos un tema muy interesante, que luego Cristina va a encargarse de continuar con ella los programas que tienen que ver con la mujer, ¿verdad? Mañana tenemos la visita del doctor Chacho Ciccioli, que es un odontólogo y también hace visito puntura. Hoy me estuvo haciendo unas pruebas en el oído, pero yo le había comentado que había fumado algún tiempo. Mañana viene a dar una gran exposición con láminas y creo que vamos a contar con él para varios programas ya de temas de medicina alternativa. Bueno, los cordiales saludos a todos los amigos que nos escriben. Estamos muy contentos por la gente que nos escribe. Varios mensajes de estímulo que hacen que nosotros podamos continuar. Mañana ya vuelve Cristina y vamos a tener un programa, como les dije, bastante interesante. Entonces yo ahora me despido de ustedes. Vamos a seguir con la programación y en breve todo lo que tiene que ver con Concepción y los archivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!